El Hogar de Personas Mayores Moncayo de Tarazona organiza diversas actividades durante esta semana para conmemorar el Día del Jubilado, una cita que se celebrará el domingo con una concurrida comida de hermandad. Pero antes, el miércoles a las 6 de la tarde habrá una charla sobre el envejecimiento activo con trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales. El jueves, a la misma hora, charla-coloquio titulada Un Cuento para la Vida. Y el viernes, el historiador Javier Bona hablará sobre Tarazona y Comarca, acompañándose de audiovisuales. El título de esta cita es Tarazona, antes más. Pues sí, hemos preparado varias charlas, yo creo que serán amenas para la gente y pienso que la gente venga a estar en ellas, porque lo que no podemos hacer es que se hagan las charlas y que no vengan. Entonces, animo a la gente, a nuestros socios, que se pasen por el salón de actos de aquí del Ituriaso y entonces verán lo que hay ahí. Una de las charlas es el envejecimiento activo. Entonces, yo pienso que será una charla muy buena para la gente mayor. Y luego, el jueves, también tenemos una charla-coloquio, que esto, la verdad, que no pone aquí más que un cuento para la vida. Yo pienso que será alguna cosa amena y bonita. Luego, el viernes, también tenemos otra charla-coloquio, que es de Javier Bona. Tarazona, entonces, esto es Tarazona antes más. También será muy bonita porque serán fotografías antiguas y veremos la Tarazona antigua, que pienso que da gusto verlo. El sábado habrá bingo familiar y el colofón a toda esta programación tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre, con una completa jornada que arrancará la una del mediodía con una misa solemne en la iglesia de San Francisco. Una hora después comenzará el traslado al Hotel Brujas de Bequer en autobús, donde se celebrará la tradicional comida de hermandad, un suculento menú a un precio de 24 euros para el que han reservado plaza más de 180 personas. Sí, pues ese día, como bien dices, sobre la una de la tarde, se efectuará la misa en San Francisco. Una vez que termine la misa, tendremos los autobuses preparados para subir a la gente, a los socios, hasta el hotel. En el hotel, sobre las dos y media dará comienzo la comida. Una vez que hagamos la comida, pues tendremos un sorteo que se hace siempre de los pequeños regalos que nos van dando los comerciantes y a la tarde será el baile que nos da el ayuntamiento en el salón nuestro de aquí, en el centro de personas mayores. Ahí terminaremos el día, hasta que aguantemos bailando. Sí, sí, es una comida entrañable y la gente lo pasa muy bien, de todas formas. Es una comida que, al final, la gente está esperando también los regalos. Alguien le toca, a quien le toca, pero en fin, que se pasa bastante bien. Entre las próximas actividades del Hogar de Personas Mayores Moncayo, destaca el viaje a Benidorm, que ya está completo. Sí, tenemos ahora para el 6 de noviembre, tenemos un viaje a Benidorm, que ya está casi completo, no está completo el viaje, pero pasaremos unos días allá. Tiene mucho tirón, Benidorm. Mucho, y más en fiestas todavía. ¿El tiempo suele acompañar cuando vais? Sí, a veces hay días que tenemos que coger los paraguas, pero vamos, el tiempo está bastante bien. Además, la asociación ya pone a disposición de todo el que quiera la lotería para el sorteo de Navidad del próximo 22 de diciembre. Decir a los socios que la lotería la tenemos ya en papelería Marqueta, que se vende como siempre, hace un par de años ya lo venden ellos. El décimo 20 euros, el número es el 74.256. Y de esperar que haya suerte. Eso es lo que esperemos, que haya suerte y nos toca algún pellizco. ¿Qué tal la aceptación de otros años cuando preparáis lotería? ¿La gente suele comprar vuestro número? Sí, sí, la gente corresponde y compra el número. Hay tradición. Hay tradición, sí. En apenas dos meses se sabrá si la suerte se ha acordado del hogar de personas mayores Moncayo de Tarazona.